En el mes de febrero, el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales ENCO de San Pedro Zacatepeques fue dañado derivado de las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, personal docente solicitó al Ministerio de Educación la reparación de su infraestructura, la cual hasta la fecha no se ha hecho efectiva. Hemos solicitado, hemos pedido ayuda y nadie nos... nadie contesta ni dice sí o no. Y sí es muy importante para nosotros que ese salón se repare porque es el lugar en donde podemos reunir a todos los estudiantes para cualquier actividad, para cualquier evento, tanto deportivo como cultural. Por el momento no nos han dado ninguna respuesta. Ya se hizo la solicitud al Ministerio de Educación, también estábamos platicando con representantes de la municipalidad, pero nadie nos ha dado una respuesta favorable. ¿En qué nos afecta? Pues en mucho, porque fíjese que eso es un peligro para el estudiante, un peligro para el docente, porque, digamos, está muy dañado. Digamos, la CONRED ya lo declaró inhabitable. Entonces, pero nosotros por la misma necesidad que tenemos, a veces lo hemos tenido que utilizar. Lo hemos utilizado, póngale, para reuniones de padres de familia, también para actividades del establecimiento, culturales, deportivas, porque como es bajo techo, entonces no nos ha afectado con relación a lluvia. Pero por lo demás, digamos, sí es importante que se pueda reparar, ¿verdad? O no sé qué se puede hacer, si volverlo a hacer o algunas reparaciones. Ya que las autoridades correspondientes no han tomado cartas en el asunto, la Asociación de Padres de Familia tomarán sus propias iniciativas. Digamos, en este caso, sí hemos, digamos, hemos platicado con ellos con relación, digamos, la Organización de Padres de Familia. Ellos querían repararlo, pero para poderlo hacer, se necesita bastante dinero, no del desembolso que nos dan. El desembolso que nos dan es para cubrir las necesidades de los jóvenes estudiantes y también de los docentes que imparten clases y de las oficinas para poder sacar el trabajo administrativo. Para eso, digamos, más que todo lo utilizábamos antes, cuando estaba bien, digamos, venían, traíamos conferencistas, se hacían reuniones de padres de familia a nivel general y como era grande, cabían todos. Las actividades culturales siempre se hicieron allá porque hay un escenario, o sea, es un salón de usos múltiples, que solicitamos que nos lo reparen, que nos lo arreglen, porque es muy necesario para la educación de los jóvenes y para que también tengan un momento de diversión. Reporta Alejandro Orozco.